Buenas noches, buenas noches, buenas noches, pásenle, welcome to my dream Adelante, pásenle familia, ¿cómo estamos? Emocionado, ya estamos por acá en Nueva Sáenz, Sinaloa, estamos por acá, uno fue de iniciar este proyecto que estamos trabajando con nuestros amigos de B-Control y con LTV Managed, yo soy Luis Coronel, vienen muchos proyectos nuevos, nos encontramos ya emocionados de empezar este nuevo proyecto juntos y la verdad que vienen muchas cosas buenísimas y por eso nos tomamos el tiempo de venir Nos vemos para acá para WhatsApp porque aquí está todo lo bueno, todos los buenos músicos, la buena banda, todo, nos vemos para acá para prepararles algo muy especial a todos ustedes Quiero invitarnos a todos ustedes a que me sigan en mis plataformas familia porque voy a estar subiendo contenido exclusivo, contenido que no han visto antes, todo lo que sea detrás de cámaras, durante todo este proyecto que estamos trabajando, lo vamos a estar subiendo Estoy muy seguro que van a disfrutar también de todas estas escenas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, así que si no se lo quieren perder, síganme en todas las plataformas como en Miss Coronel Music, igual en LTV Management o en las páginas de Meekon van a poder disfrutar de todos los proyectos que estamos trabajando y toda la exclusividad que les vamos a enseñar también, así que síganos a todos y espérenme su momento Vamos para allá, vamos a empezar a grabar de una vez, vámonos Estamos listos familia, no saben lo que les espera, de veras, no saben el contenido que estamos a punto de enseñarles a todos ustedes Por mucho tiempo no les enseñamos, pero ya estamos de regreso, estamos listos para enseñarles todo el proceso de qué se graba, cómo se graba, cuándo se graba, los errores, todo los vamos a mostrar, así que estén pendientes Y ya vamos en camino, estoy muy, pero muy emocionado, síganos Está un Rodrigo atrás del carro, vente Rodrigo Ahí está Rodrigo, eso Todo bien Acá por Meekon, en Wasabi, Sinaloa, estamos muy emocionados porque ya llegamos al foro, estamos a punto de conocer todo lo que estamos a punto de hacer So, quiero que nos sigan familia todo el proceso de llegar al foro, de conocerlo, de saber exactamente cómo lo vamos a hacer todos o síganos, fíjense Muy emocionados, listos, primera vez que estoy por acá, de hecho, es una sorpresa para mí, también debe llegar porque estamos a punto de conocer dónde se graba la máquina Vamos a ver familia, por acá está el set, es donde vamos a estar grabando, pero primero nos toca hacer unas entrevistas, así que espérenos un momentito, vienen las entrevistas y luego les vamos a mostrar el set donde vamos a grabar, ok, síganos Buenas noches, hola, buenas noches, hola, buenas noches, hola, buenas noches, bienvenido Buenas noches, hola, buenas noches, hola, buenas noches, hola, muy bien, lo moví todo ¿Qué tal el viaje? Bien, la verdad que es súper tranquilo, nos damos a gusto en el video Pues bienvenido a WhatsApp, a la capital del mundo Gracias, gracias, gracias No, estamos muy emocionados, la verdad, hemos escuchado mucho WhatsApp, estamos por acá y estamos muy felices Y se van a enamorar de la comida, del lugar y del mundo Eso, no hay un poco que conocer, la verdad, pero está para disfrutar de WhatsApp Perfecto, pues hoy vamos a platicar unos dobles, de todo vamos a platicar Yo he abierto para platicar de todos, ¿no? Listo, y eso es parte detrás de cámaras familiar, como ya saben, como sale en la televisión Normalmente uno pide que no, pero uno que está cateado, pues pide que sí le ponen el maquillaje Pero nada, pues ya estamos en el proceso de hacernos el maquillaje para la entrevista Y estamos muy emocionados por acá, esto está ya, que está mal, así que no es el favor de ponernos guapos No, 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 no Iniciar con tu carrera musical, pues por ahí estuvimos viendo, estuve investigando un poquitín acerca de tus antecedentes de la música Pues por ahí ni que eras boxeador A ver, platícame de esa etapa de tu vida, de esa parte de tu vida Y sobre todo, de en qué momento dijiste o por qué dijiste Ya no quiero ser boxeador, ahora quiero ser cantante, quiero ser artista Fíjate qué raros son las cosas de la vida, en ese momento estábamos pasando por cosas difíciles Había fallecido mi papá, a mi mamá pues perdió el trabajo porque pues estaba pasando por momentos difíciles Oye y ahora platícanos qué es lo siguiente, qué es lo que viene para ti en los próximos meses, qué esperamos Pues ahorita en el momento pues estábamos conduciendo, estamos grabando mucha música Pero más que nada vamos a hacer parte, a un lado la conducción, vamos a grabar muchísima música, meternos al estudio Si no todos los días, cada otro día, no, porque queremos grabar mucho Ya llegamos familia a comer Estamos acá en Tacos El Güero, en Wasabi Sinaloa, primera vez que lo vamos a calar Y vamos a ver, síganos, vamos a papear familia, vamos a papear Aquí merengues Una foto, una foto René ¿Dónde está René? Ahora van a tener... Está aquí, aquí el teléfono Los declaro mamá y papá Mamá y papá Flaca, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? Unas coca Ya tú te ofrecí coca Y un taquito del de frijol con queso y carne Pero ya está mini, o sea, es muy chiquito Entonces igual me pudiera dar frijol, queso y carne, tacos de frijol, queso y carne, los cinco ¿Puedo pedirlo individual? O sea, tres ¿Me da tres? Sí, me da tres en vez de los cinco y una gordita igual de carne Mi comida favorita vienen siendo los tacos de camarón empanizado, así con salsita de chipotle, un repollito así Te voy a hacer dos preguntas, ¿eh? ¿Dos preguntas? No, más ¿Más preguntas? Ok, a ver ¿Cuál fue tu día mejor de este mes? Mi día mejor de este mes, hoy, porque hoy te conocí y hoy es el primero de diciembre y pues hoy empiezo nuevo mes A ver, ¿a cuál otra pregunta? ¿A cuál camioneta mejor me he subido? ¿A cuál camioneta mejor me he subido? Viene siendo una suburbia negra A la lobos mejor ¿A la lobos mejor? ¿Por qué tienes que hacer esto? Familia, aquí estamos ya cenando, gracias a Dios, con todo el equipo que nos acompañó el día de hoy Vamos a comernos unos taquitos perrones, pues con permiso Familia, bueno, pues ya cenamos con todo el equipo, ya estamos a punto de irnos a descansar todos Porque mañana tenemos un gran día de trabajo, un gran día de un gran proyecto que estamos trabajando Así que aquí está, hacemos la despedida, les digo a todos que pasen bonita noche, Dios los bendiga, gracias por todo Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!